Imagen Radio presenta Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global Comenzamos Soy Francisco Castellanos, productor y conductor de este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos Con mucho orgullo les comparto que ya superamos las 20 transmisiones de este programa ¿Y qué creen? Estamos cada vez más contentos, ya que gracias a sus comentarios A la interacción que hemos tenido con ustedes, nos han motivado para que continuemos Compartiendo esta información Y les recuerdo, ¿cuál es el origen de este programa? Yo viví 5 años en los Estados Unidos Y yo no tuve un Francisco que me enseñara el paso a paso Y bueno, pues en la vida Y siempre gracias a las adversidades O a lo que la gente llama fracasos Encuentras lo que te apasiona ser Y a mí, me apasiona compartir contigo este conocimiento ¿Sabes por qué? Porque ahí encontré mi razón de ser Y encontré mi pasión de la vida Que es capacitar a México y Latinoamérica ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Poniendo en ti Una semilla de empresario global Y si no eres empresario, de emprendedor, de estudiante, de ama de casa, de comerciante Quiero que pienses y actúes diferente Con todo el conocimiento y las herramientas que te vamos a compartir el día de hoy Bueno, les recuerdo que siempre preparo una anécdota para ustedes Yo tengo una ad hoc al tema que vamos a ver hoy Y es la del rico industrial y el pescador Pues resulta que el rico industrial andaba de vacaciones en la playa Eran las 11 de la mañana Y ve muy cómodamente a un pescador En su... Junto a su lancha Y fumando él, muy a gusto Le dice, oye, ¿por qué no sales a pescar? Dice, ya pesqué suficiente Pero son las 11 de la mañana Él estaba muy preocupado Porque él como empresario Pues dice, ¿qué estás haciendo a las 11 de la mañana aquí? No, dice, ya pesqué lo suficiente Y pues no necesito más Pero mira, tú deberías de salir a pescar Y si tú pescas más Vas a poder comprar otra red Y con esa red vas a obtener mejores pescados Y vas a poder obtener mucho mejores ganancias ¿Y qué crees? Tal vez con eso compres otra lancha Y tal vez puedas hacer una flota Y al final Llegarás a ser rico como yo Y le pregunta el pescador ¿Y cuando sea rico qué? Pues vas a disfrutar la vida Lo ve fijamente el pescador y le dice ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¿Cuál es la moraleja para ustedes, estimado público? Que no debemos de perder la capacidad De la calidad de vida Versus la acumulación de dinero Les recuerdo En la vida no todo es dinero Tenemos que tener calidad de vida Y el conocimiento Te va a ayudar a que logres eso Y les recuerdo Este programa Eso estamos haciendo 25 expertos y un servidor Compartirte conocimiento a ti Para que pienses y actúes Como empresario global Bueno, les voy a leer la pregunta del día Y la pregunta del día es ¿Para crear una empresa en Estados Unidos ¿Es necesario un ciudadano americano? Les repito ¿Para crear una empresa americana en Estados Unidos ¿Es necesaria un ciudadano americano? Quédate al final del programa En el cual daré la respuesta Y estoy seguro que romperé paradigmas en ti Que te han impedido pensar y actuar Como empresario global El tema del día de hoy Y esto es gracias a la interacción Que tenemos con ustedes Vamos a hacer un resumen De los últimos tres programas ¿En qué consistirá este resumen? Y es Vamos a hablar de las licencias y permisos Para iniciar negocios en los Estados Unidos Vamos a ver Cómo pagar impuestos en los Estados Unidos Cuando tú tienes ingresos Y por último Las organizaciones sin fines de lucro Bueno Les recuerdo que también Siempre les preparo una frase Y hoy Vamos a hacer mención de Seneca Seneca dice El trabajo y la lucha Siempre llaman a los mejores ¿Y qué quiero? Que tú seas uno de esos de los mejores ¿Para qué? Para que tú logres tus metas Cualesquiera que ellas sean Bueno Les recuerdo que al llegar A un nuevo país En este caso Los Estados Unidos Siempre nos van a exigir Regulaciones Licencias Permisos Los Estados Unidos Es muy flexible ¿Sabes por qué? Porque creen en ti Pero obviamente Si tú Abusas de esa credibilidad Vas a tener problemas Vas a tener multas Entonces ¿Qué los invito? Que si ustedes van a ir a hacer negocios A los Estados Unidos Piensen siempre Qué licencia O qué permiso Deben de tramitar Y voy a dar un pequeño ejemplo Si una persona Quiere ir a poner Un salón de belleza ¿Qué creen? Necesita una licencia Donde demuestre Que esa persona Está capacitada Para poder cortar el pelo Poner las uñas Etcétera Etcétera Entre más interacción tengas Con el ser humano Más restricciones va a haber Para ese tipo de licencias Ahora Si hablamos un poco De lo que son Las organizaciones Sin fines de lucro Les digo Que la grandeza De los Estados Unidos Para mí Les digo ¿Saben cuál es? Los retirados La gente Que dirigió Una gran compañía Una mediana compañía En vez de retirarse A su casa de playa A su casa de campo O de quedarse en su casa ¿Saben qué hacen? Se involucran En organizaciones Sin fines de lucro ¿Para qué? Para transmitirte Conocimiento ¿Y sabes cuánto Es lo que ellos cobran? Lo regalan Regalan su tiempo Su conocimiento Y eso Eso existe En los Estados Unidos Eso tú Vas a poder Tener acceso Ya que más adelante Estaré compartiendo Cuál es la página web Donde tú Desde tu país De origen Desde donde me estés Escuchando Podrás tú Tener un asesor Gratuito Sin costo Un asesor Gratuito Con experiencia Un asesor Gratuito Que ya dirigió Una compañía ¿Y sabes qué es El único objetivo Que él tiene? Ayudarte A ti Que tengas éxito En los Estados Unidos Bueno Y por último El pago de impuestos En los Estados Unidos Siempre decimos Hay que tener cuidado Porque en los Estados Unidos El tío Sam Que así se le menciona Al gobierno americano Si cobra impuestos Yo les digo Todos los países Cobran Lo que pasa es Que en los Estados Unidos Si tú No pagas impuestos Y te detectan Pues las multas Y las situaciones Que tendrás que enfrentar Son mucho más duras Que a lo mejor En cualquier otro país Y fíjense Cuando hablo Que son muy flexibles El pago de impuestos En los Estados Unidos Si tú tienes un negocio Y ese negocio Requiere De cualquier Cosa De cualquier evento Para la operación De ese negocio Te comento Eso es deducible Y voy a dar el ejemplo De la compañía Que yo tengo En los Estados Unidos Yo me dedico A dar conferencias Yo me dedico A andar en eventos Si yo me compro Un traje Cada semana Ya que Mi La operación De mi negocio Me lo solicita No hay problema Es deducible No me van a decir Al final del año Oye Porque tienes 52 trajes Y 25 pares De zapatos No Digo No lo voy a comprar Pero quiero dar el ejemplo Lo que opere Lo que necesite Tu negocio Para la operación Es deducible Y cuando digo Que es muy flexible A que me refiero Yo No guardo Ninguna nota En los Estados Unidos Y cada año Pago impuestos Y a que me refiero Con esto En Estados Unidos Hay un sistema Que se llama Check the box Yo La cuenta De mi compañía En Estados Unidos Todo lo que ingrese Y todo lo que egrese Será tomado en cuenta ¿Cómo lo hago yo? Bueno pues Yo al finalizar El año Cuando se cierra El ejercicio fiscal Fíjense que Bajo todo a Excel Bueno Mi hijo Me ayuda a bajarlo a Excel Y me pongo A revisar Todos los gastos Todos aquellos gastos Que no sean necesarios Para la operación Del negocio Los quito Una vez que está Ese resumen Yo se lo mando Al contador Tanto los ingresos Como los egresos Y basado en eso Se pagan los impuestos Hay otra cosa Muy importante En relación A los impuestos Y a que me refiero Con esto En México Si tu creas Una persona moral Pues normalmente Quien va a pagar Los impuestos Es la persona moral En los Estados Unidos Tú decides Y les voy a explicar Qué es lo que pasa Normalmente Se hace una LLC ¿Qué sucede Con la LLC? La LLC Legalmente Es una persona moral ¿Pero qué creen? Fiscalmente Tú escoges Si es una persona física O es una persona moral Bueno Como han visto Hasta ahorita Hemos sacado Un pequeño resumen De los programas Que con anterioridad Hemos pasado Si tú tienes interés En Tener más Información De cualquiera De esos tres programas Puedes entrar A nuestras redes sociales En YouTube De Francisco Castellanos Álvarez O en Facebook De ABC Global Group Nos mandan las personas Y nos dicen Oye Pero si yo no tengo Tanto dinero ¿Cómo le hago Para yo Poder Vender en dólares? ¿O cómo le hago Para aprender? Bueno Pues los estamos Invitando Al Congreso Empresarial 2.0 Y ahorita Tenemos una gran promoción Por solamente 37 dólares Te vamos a facilitar Que tú Puedas Tener acceso En grabaciones Al Congreso 1.0 Y en agosto Puedas estar En el Congreso 2.0 En otras palabras Les queremos dar Dos por uno ¿Y por qué lo hacemos? Queremos compartirte Conocimiento Queremos poner en ti Esa semilla De empresario global ¿Y sabes para qué? Para que me ayudes A lograr mi sueño ¿Qué es esto? Capacitar A México Y Latinoamérica Bueno Adicionalmente Tú quieres tener Ingresos en dólares Te estamos invitando A el Seminario Taller De consultor Migratorio Si tú ingresas A la página web ABC Global Group Punto com Ahí encontrarás El ícono ¿Y a qué te invitamos Ahí? A que aprendas A tramitar Visas Empresariales ¿Con esto Qué vas a lograr? Tener ingresos De 50 mil pesos Mensuales O no No es gratis No te estamos Invitando a algo Fabuloso Es un sistema Que quiero que aprendas Para que tú También puedas Aprender A ganar En dólares ¿Y qué es lo que Lucha? Vamos a lograr Con esto Que tú Puedas tener Esa semilla De empresario Global Para que nosotros Podamos lograr Nuestro sueño Te recuerdo Ingresa a la página web De abceglobalgroup.com O bien comunícate Por whatsapp Al 3340 63 33 82 33 40 63 33 82 Vámonos a corte Por favor En un momento Regresamos a Vive Invierte y haz negocios En Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez Conviértete en Empresario Global ¿Qué es lo que Hacienda Global? ¿Qué es lo que